Hoy nos hemos dirigido hasta el FIB Marbella, un centro de reproducción asistida donde son la esperanza para muchísimas mujeres. Nos ha recibido el doctor Don Enrique Criado, un gran especialista en la materia, con mucha experiencia a pesar de su juventud, y donde con un equipo técnico maravilloso y unas instalaciones extraordinarias, nos hacen sentir que ese deseo de ser madres no es tan difícil. ¿Qué es FIB Marbella? FIB Marbella es un nuevo concepto de clínica de reproducción asistida que hemos abierto hace unos 7 o 8 meses aquí en Marbella, un grupo de profesionales que trabajábamos en varios puntos de España y hemos decidido iniciar esta nueva aventura aquí en Marbella y ayudar a las parejas que necesiten ayuda a la hora de concebir un hijo. Concebir un hijo es algo muy hermoso, pero muchas personas se estarán preguntando, debe ser sumamente difícil, ¿cómo lo hace FIB Marbella? Es complicado, es complicado. Según la Organización Mundial de la Salud, entre un 15 y un 20% de la población tiene problemas de infertilidad, tiene problemas a la hora de tener un hijo. Entonces, pues bueno, hay muchísimas técnicas que la ciencia tiene para ayudar a estas parejas o a estas personas que no tienen pareja para tener este hijo. Lo que sí llama más la atención es que se haya escogido Marbella. Marbella tiene muchísimos atractivos. Nosotros hacemos el programa para toda Andalucía desde Marbella, pero claro, ¿por qué Marbella? Bueno, a Marbella le hacía falta una clínica de reproducción moderna, una clínica de reproducción científica, una clínica de reproducción que realmente ayudase a estas personas de Marbella, Estepona y alrededores que necesitan este tipo de servicio. Yo acabé aquí en Marbella hace muchísimo tiempo y me di cuenta que hacía falta aquí en Marbella. Y apoyándonos dentro de Clínica Ochoa, apoyándonos con Pedro Serrano, que es el director de Clínica Ochoa, pues me brindó la oportunidad de abrir aquí este centro, apoyándonos en los quirófanos y apoyándonos en estas consultas y en esta estructura que es una maravilla, justo enfrente del mar, todo moderno, todo nuevo. Entonces, hacía falta, hacía falta algo así. Quienes conocemos los servicios de Clínica Ochoa, es cierto, son excepcionales. Los profesionales que trabajan aquí realmente son de primer orden, pero ahí quería yo llegar. ¿Cuál es su equipo, doctor? Bueno, mi equipo es un equipo un poco variado. Nosotros nos trajimos a un ginecólogo que es referencia en la reproducción asistida nacional. El doctor El Baile fue parte del equipo de ginecólogos que concibió la primera niña probeta en España, en el Instituto de Seus, en Barcelona, hace 28 o 29 años. Bueno, se ha dedicado toda la vida a la reproducción asistida, ha abierto varias clínicas y cuando, pues bueno, conoció el proyecto de FIM Marbella, conoció el proyecto que yo tenía de abrir aquí en Marbella esta clínica científica, pues a él le encantó la idea y le encantó el venirse a Marbella y, bueno, y trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, tenemos enfermeras que han trabajado en el IBI, que también es una clínica muy famosa de reproducción asistida. Yo, que me he formado en Italia, me he formado en Estados Unidos, he estado trabajando, llevo 8 o 10 años trabajando en reproducción asistida. Es decir, somos un equipo muy variado, que a lo mejor eso es lo que hace que estamos teniendo tan buenos resultados. Cuando se entra aquí, en FIM Marbella, se tiene la sensación de que es como una zona aparte, blanco, pero un blanco matizado. Gente con una sonrisa. No está realmente diseñado como esa clínica que te impresiona al entrar. ¿Está diseñado especialmente para aquellas mujeres que se acercan aquí, vengan con pareja o sin pareja, en busca de una esperanza futura? Está diseñado para todo ello. Está diseñado para que ese bloqueo que tiene un paciente a la hora de exponer su problema, que el problema de la infertilidad es muy grande, ¿no? Y a la persona que no puede quedarse embarazada, pues le cuesta mucho pedir ayuda y le cuesta mucho asimilarlo. Entonces, nosotros hemos intentado, pues eso, que quien se venga, que se venga a FIM Marbella, quien venga a hacer la primera visita, quien venga a hacer su tratamiento aquí, pues se sienta como en familia. Se sienta, pues, como bien has dicho, con una sonrisa, con un trato excepcional, con un apoyo psicológico. Tenemos un equipo de psicólogos especialmente diseñado para pacientes de reproducción, en el que se le explica absolutamente todo, en el que se le explica todo lo que hemos hecho en el laboratorio, el número de óvulos que han obtenido, el número de embriones que se han obtenido, el número de embriones que se han transferido, es decir, transparencia, transparencia. La reproducción asistida a la pareja que acude a un centro de reproducción asistida, para ellos es ciencia ficción, ¿no? Porque, que coja un óvulo, que es una célula mía, y lo fertilices con el esperma de mi marido, es un poco todo extraño, ¿no? Entonces intentamos hacerlo lo más cercano posible a ellos. Es curioso porque oyéndole hablar, resulta todo muy próximo y muy humano, es decir, no se ve tanto realmente lo que otros puedan creer, que bueno, es como bien ha dicho, que parece que es un poco fuera de lo normal en medicina. Yo creo que lo hace en próximo, pero también le quiero preguntar una cosa. Estamos hablando de instalaciones. ¿Qué instalaciones cuenta Cid? Bueno, Cid Marbella cuenta con uno de los laboratorios de embriología más avanzados de España. Es impresionante. Apoyándonos, como bien hemos dicho antes, en las instalaciones de Ochoa, hemos conseguido tener un laboratorio que el motor de la clínica de reproducción asistida es el laboratorio de embriología, donde se frecundan los óvulos, donde se cultivan los embriones. Si ese laboratorio no está bien acondicionado, todo ello afecta la calidad de los embriones. Cid Marbella cuenta con unas instalaciones increíbles, unos quirófanos que son una maravilla, un equipo de urgencias 24 horas, por si pasase cualquier imprevisto, es decir, que el paciente que viene aquí viene con toda la garantía de seguridad. Hemos separado, para que el paciente tenga su intimidad, hemos separado tres salas de espera completamente distintas, dependiendo a lo que venga. Si viene a consulta ginecológica, si viene a hacerse alguna punción, o hacerse alguna transferencia, o si viene simplemente a hacerse un seminograma, por ejemplo. Entonces hemos separado todo para que no se crucen pacientes, para que no se crucen donantes, para que todo parezca que hay menos gente, pues bueno, para mantener un poco la intimidad de los pacientes, que a muchos de ellos no les gusta, es decir, que vienen a una clínica de reproducción. Hemos entrado en su página web, está muy completa, está perfecta, dan también una cabida a la pregunta personal, que se puede hacer, lo explican todo perfectamente, pero yo tengo una pregunta. La página web puede entrar cualquier persona, tanto de otro sitio de España, como del extranjero. ¿Cómo se tiene que dirigir una persona, por ejemplo, que nos esté viendo en Jaén o en Córdoba, cómo se tienen que dirigir a ustedes, lógicamente con esa prudencia y ese respeto personal que tienen? Bueno, pues lo primero es contactar con nosotros y llamarlos por teléfono. Nosotros tenemos... Normalmente cuando un paciente llama, lo primero que nos pregunta es ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto cuesta un ciclo de reproducción? ¿Qué tengo que hacer? Es un abanico enorme de posibilidades y un abanico enorme de precios y un abanico enorme de problemas. Entonces, lo que nosotros aconsejamos a los pacientes que nos llaman es de venir a una primera visita informativa. Son totalmente gratuitas. Una persona de Jaén, una persona de Huelva, una persona de Valencia, que vienen muchos pacientes de Valencia, una persona de Madrid, que también viene a una primera visita informativa en la que exponen su problema. Llevamos tanto tiempo buscando hijos, no nos quedamos embarazados, a mí yo he tenido esta enfermedad, a mi pareja tengo esta enfermedad... Es decir, no exponen su problema. Nuestro experto en reproducción les da una solución y le dice las pautas a seguir. Entonces, lo normal es que se haga una serie de análisis de la pareja para determinar de dónde viene el problema y ya se le da la solución. Pues está la inseminación artificial, está el ciclo de fecundación in vitro, está el ciclo de fecundación in vitro con óvulos de donante, con esperma de donante... Es decir, hay un abanico enorme de posibilidades. Pero lo primero que hay que hacer es venir a hacer una primera visita. Nosotros nos amoldamos y como tenemos tanta gente extranjera y tanta gente de fuera de Marbella que vienen de otras ciudades, pues bueno, jugamos mucho con los horarios y si nos tenemos que dar hasta las 8 o las 10 de la noche porque viene una pareja de Jaén o una pareja de Madrid y tiene que venir el viernes a esa hora aprovechando que pasa el fin de semana aquí, pues bueno, nos amoldamos un poquito, ¿no? Pero pretendemos que la pareja venga y por eso las primeras visitas informativas son gratuitas, las primeras visitas ginecológicas son gratuitas para que no le cueste un esfuerzo al paciente el venir y contarnos su problema y dar una solución. Doctor, es tan sumamente amplio y queda tanto por decir que como estamos limitados en el tiempo porque este programa es un magazine, tengo que decirle que me agradaría que me diera la oportunidad para siguientes entrevistas y decirle simplemente una cosa, en este primer día ¿podría dar un consejo a esas personas que dicen quiero tener un hijo pero no, ya estoy desesperada? Mucha paciencia, mucha, 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 mucha paciencia y que confíen en un profesional. Nosotros tenemos muchísima técnica en nuestras manos para solucionar ese problema. El porcentaje de éxito en los sitios de reproducción es muy grande, es muy grande. Entonces, a lo mejor no lo consiguen a la primera pero a lo mejor a la segunda sí o a lo mejor a la tercera sí pero que luchen por ello, luchen por ello. Lo que a ellos les cuesta de forma natural para nosotros es mucho más fácil. Entonces, tenemos muchos recursos y hay muchas técnicas a la disposición de las clínicas de reproducción para conseguir ese embarazo. Gracias, doctor. De nada.